Y si se lo preguntan a la mayoría de melecistas de seguro, escucharán que se quede Miller, a pesar de los pesares, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No sería la primera vez que un futbolista cometa excesos fuera de la cancha, actos que tomando en cuenta que se trata de un deportista de alta competencia, podrían afectar su rendimiento, sí, pero también hay que ver que Miller es un jugador con cualidades innatas, muy superiores a las de un común jugador. Su capacidad no se ha visto mermada y ha sido siempre un gran aporte con el cual melec vio mejorado su rendimiento. Si el killer se va, al menos se llevará la satisfacción de haberle arrebatado tres puntos clave al adversario de Barrio, tres puntos que al final pesaron mucho para que no lleguen a la final. Algunos partidos buenos en Copa Sudamericana hicieron pensar que podría consagrarse como el máximo goleador de esa competencia. Sin embargo, las lesiones y los extrafútbol impidieron que tenga un mejor año. A pesar de todo eso, Miller es Miller y siempre desearemos verlo triunfar con la azul y plomo. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba Inspector Arias. ¡Suscríbete!